Bueno, continuamos aquí en Noticias Industriales y vamos a recibir a Gabriel Ortiz, que es fundador de Pixart, una empresa que está teniendo un hecho importantísimo que fue inaugurar una nueva planta en el partido de Escobar. La gente que fue a visitarla, y seguramente Gabriel me va a contar, me dicen que se parece un poco a la NASA. ¿Por qué? Porque hay que entrar con barbijo, porque la atmósfera es controlada. ¿Por qué? Porque la producción de chips, de computadoras, para mantener esa calidad hay que trabajar en esas condiciones. Así que, Gabriel, bienvenido a Noticias Industriales, un gusto charlar con vos. ¿Estás muteado? ¿Me escuchás? Sí. Ahí te escuchamos perfecto, Gabriel, bienvenido. Bueno, buenas tardes y un gusto también charlar con vos y nada, estoy para resolver todas las dudas y preguntas y comentarles bien qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo. Contame qué es Pixart y qué es lo que inauguraron hace menos de un mes en el partido de Escobar. Bueno, Pixart es una compañía que nació hace 25 años, la compañía empezó como una compañía de software, ya veníamos de desarrollar otro tipo de cosas también, y dentro del desarrollo de la compañía de software, siempre hacíamos, primero hacíamos sistemas operativos para Pravega, Garbarino, Musimundo, o sea, para todos los que vendían computadoras, que no eran de Windows, hacíamos los Linux, y después lo que empezamos a hacer, poco a poco nos fueron pidiendo que empezáramos a hacer computadoras para diferentes provincias y diferentes proyectos. Entonces, nada, empezamos en Conectar Igualdad, con el tema del antirrobo, con el tema de los servidores, con el tema del sistema operativo, poco a poco fuimos agarrando países, vendimos en México 325.000 unidades, después en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, trabajamos para el Ceibal en Uruguay, en Paraguay tres años seguidos, Ecuador, bueno, casi todos los países de Latinoamérica, siempre en desarrollos de bajo nivel y de software. Después estuvimos trabajando para la comunidad europea, con subsidios de la comunidad europea, con las principales universidades de Europa, o sea, veníamos trabajando como si fueras una compañía de software, y nunca nos queríamos meter en el hardware, porque para nosotros el hardware en Argentina era como, nada, nosotros veíamos como que ponían tornillos, y no era nuestro método, nosotros decíamos, la verdad, bajar de un escalón de ingeniería a un escalón de ensamble, para nosotros no era algo, si bien económicamente podía ser muy bueno, no era lo que nosotros queríamos. ¿Y qué pasó? Poco a poco, y, bueno, trabajamos mucho con Intel, y recorrimos prácticamente todo el mundo, entre ellos China, California, o sea, fuimos entendiendo cómo se trabajaba en diferentes lugares, trabajábamos como nosotros somos software partner de Intel, y ahí empezamos de vuelta a decir, bueno, a ver, hay otro mundo, y nosotros tenemos que transportar este mundo a Latinoamérica, en el 2019, ya veníamos nosotros ganando deal grande como en Acom, que eran 80.000 tablets, San Luis, que fueron, no me acuerdo, pero algo así como 150.000, y no me acuerdo si 80.000 computadoras, pero estábamos a trabajar con volúmenes grandes, no solamente en Argentina, sino fuera de Argentina. En el 2019, cuando empieza el tema del coronavirus, nosotros nos pusimos a trabajar con el Ministerio de Salud, y dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer todos encerrados? Y lo que decidimos, dijimos, bueno, vamos a armar toda la fábrica automatizada. Para todo esto habíamos firmado un contrato con Google, para fabricar las computadoras de ellos acá en Argentina, o sea, que teníamos una gran base, porque Google nos estaba autorizando a fabricar Chromebooks con la marca nuestra, y que eso es, no complicado, complicadísimo, o sea, que vos logres un contrato con Google de ese tipo, es complicadísimo, porque vos imagínate que vos tenés tu marca junto a la marca de Chromebooks, o sea, no podés fallar, las máquinas tienen que andar bien, entonces es muy complicado, tenés que rendir muchos exámenes que hacen duty, dicen, es muy complicado. Bueno, en 2019 empezamos a trabajar en eso, y ahí empezamos a plantear una nueva línea, y luego, nuevamente, todos los ingenieros de software, ¿qué es lo que pretendíamos? Todo automatizado. Automatizado significa que 10 ingenieros pueden manejar 68, 70 robots desde un panel de control, y que esos robots tenían que armar las computadoras. Eso que parecía imposible, de alguna manera nosotros lo habíamos, lo fuimos viendo que venía, y ahí empezamos a traer los equipos de automatización para las pruebas, los equipos de automatización para el ensamble, los destornilladores automáticos, que venían con un sistema también de control de presión para los tornillos, las líneas automatizadas, donde trabajaban en carrusel, bueno, todo eso, que bueno, en Argentina era la primera vez, unido a que esas líneas tenían que funcionar con energía solar, que tenían que ser paneles, que nosotros tenemos en la parte de arriba de la fábrica, que son 540 kilowatts, que nos suministran toda la energía necesaria para el funcionamiento de la fábrica. Ahí avanzamos un paso más, dijimos, bueno, tenemos que fabricar las memorias, los discos, y los malware, entonces compramos líneas de CMT de Panasonic, de japonesas, y horno Heller de Estados Unidos, y compramos dos líneas, que nos permitían colocar entre 400 y 800 mil componentes por hora. Ahí ya nosotros estábamos en un nivel donde decíamos, bueno, hoy no solamente podemos ensamblar la computadora completamente, automatizando los procesos, sino que estamos para competir en Estados Unidos con el tema de huella de carbono, como se está planteando en todo el mundo, en Europa también, cuando vos le compras a un proveedor, el proveedor tiene que demostrar su huella de carbono, y nosotros estábamos con prácticamente cero emisiones, ¿no? Porque estamos muy cerca del puerto, el combustible que se gasta en los camiones es muy poco, estamos fuera de la ciudad, o sea, estábamos trabajando en un modelo que en ese momento todavía no se conocía del todo, pero que nos estaban orientando a seguir en ese camino. Poco a poco viene el contrato con Qualcomm, con Intel ya teníamos nosotros convenio, Qualcomm empieza a decir, bueno, vamos a apostar por ustedes, vamos a darles un proceso de ingeniería, vamos a firmar un Master Evaluation Agreement, para que ustedes puedan empezar a ver cómo empiecen a integrar primero la placa base, el T-Set, puedan diseñar sus propios productos, transformarse en lo que se denomina un ODM, eso es importantísimo. Mirá, a veces todo el mundo piensa que fabricar un chip es solamente hacer las cucarachitas negras con patitas, vamos a decirlo, yo voy a tratar de explicarlo en otras palabras como para que se entienda, si me permitís, ¿no? Sí, claro, estamos escuchando, te digo que lo va a entender de esta manera, porque hay mucha gente que pregunta, pero bueno, van a hacer un Core i5, bueno, a ver, les voy a sacar la duda de todo esto y les voy a explicar exactamente cómo funciona. Vamos a suponer que en vez de fabricar chip, yo soy un gran escritor, y aprendí a leer, a escribir, combino las palabras correctamente, y escribo un libro de Harry Potter. Ese libro de Harry Potter lo pongo en un impresor a láser, y ese impresor a láser me imprime todas las páginas, y lo llevo al publisher, al editor. El editor lo mete a un bestseller y lo pone en la imprenta. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a dividir ese proceso. El aprender a escribir, el aprender a hacer el polímero, el fotolito, que es la película, vamos a llamarlo así, donde en vez de imprimir palabras, imprimís compuertas lógicas sobre el silicio. Esa combinación de palabras, que para vos es un bestseller en un libro, es la combinación de las compuertas lógicas que te permite que esto sea, no sé, un integrado que sume, que reste. Entonces, vos ahí aprendiste a combinar todos esos compuertas lógicas para que después, en un proceso de litografía de laboratorio, que un proceso de litografía no es más que esa película, imprimirla con resina sobre una placa de silicio, vos puedas obtener un tip. Esas máquinas de laboratorio sí las tenemos, pero esas máquinas nos permiten hacer tips de los que se diseñan o de los que hagamos, donde podemos probar si eso funciona. Una vez que nosotros probamos si eso funciona, se manda a cualquier fábrica, que es como una imprenta, que imprime de a millones de lo que vos hiciste. Pero vos tenés que primero escribir ese bestseller. Entonces, eso es en lo que nos están ayudando en estos primeros pasos, a entender los procesos, a entender cómo tenemos que colocar las compuertas lógicas, pero además de todo eso, nos están dando algo que ellos llaman referent design, o diseño de referencia. Con ese diseño de referencia, nosotros partimos a hacer nuestros propios diseños, con los errores o con las ventajas que podamos tener, pero siempre con gente que nos está ayudando, 80 ingenieros de afuera, que nos ayudan y nos corriguen o nos enseñan. Entonces, aprendemos muchísimo de chipset, de programación de bajo nivel, o sea, cosas mucho más que se necesitan para hacer todo el proceso de silicio y de semiconductores. Bien. Cuando nosotros tengamos todo eso absolutamente dominado, o sea, independientemente de la parte robotizada, que eso no hay problema, independiente de la línea de SMT, que eso tampoco hay problema, para nosotros es más sencillo conocer esos temas, una vez que nosotros dominemos eso, sí podemos pensar en dar otro paso más, y ahí hay equipamiento, que en su momento tenemos que decidir, que puede ser de Shanghai Semiconductor o de ASML, o sea, que son ASML, que son las compañías que fabrican este equipamiento. Una tiene tecnología en China, la otra tiene tecnología europea y americana, y nosotros seguramente vamos a elegir la europea y americana. Bien. Todo esto pasa porque en el mundo... Disculpame, porque yo estoy hablando y no sé si me querés preguntar algo. No, Javier, Gabriel, la verdad es que te escucho y eso certifica de que ustedes son la única empresa argentina hoy y latinoamericana que están haciendo estos componentes, estos chips. En Argentina, digamos, los que tomamos la decisión de hacerlo, sí somos la única. Creo que competimos mucho con Brasil, hay 80 ingenieros en Brasil que están avanzando como nosotros, así, y cada país está tratando de pelear su lugar en el mundo por el tema del silicio. Bien. ¿Por qué es importante esto? Quiero que lo entendamos porque es importante también, ¿no? Es importante porque vos viste que hay un conflicto bélico entre China y Taiwán, donde China dice que Taiwán es China y que quieren atacar y que quieren que se anexe por las buenas o por las malas. La principal fábrica de componentes es TSM de Taiwán, ¿no? Taiwán Semiconductor, TSM. Esa compañía fabrica casi el 60% de los componentes de chips que se venden en el mundo, pero también la otra compañía que está cerca y que fabrica componentes es Samsung en Corea, y vos sabés la rivalidad que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, que el lugar donde está no es el mejor lugar. Estados Unidos decide que las compañías americanas se retiren de China y que en dos años no puedan ver compañías americanas trabajando en China. Prohíbe que todas las personas americanas que tengan conocimiento sobre inteligencia artificial y chip de alto nivel puedan trabajar con compañías chinas o enviar conocimientos a compañías chinas. Y lo que buscan es retroceder a China 10 años, o sea, que no pueda avanzar. Porque, bueno, lo que digo es, solo creo que Estados Unidos sea el primero en el mundo, creo que nosotros somos los primeros en el mundo, entonces lo que está haciendo Estados Unidos es desarticular la fábrica china. Hasta ahí va siguiendo la película que está pasando. Y este contexto, Gabriel, y este contexto de política internacional ha encontrado a Pixar en un momento que puede desarrollar sus propios componentes y ustedes están trabajando en ese sentido. Te quiero hacer, no me queda mucho tiempo, pero te quiero hacer dos o tres preguntas porque me gustaría contar un poco más que es Pixar. Me contaste que ustedes hacen 35 años que están en el mercado. Con esta nueva apertura... 25. 25. Con esta nueva apertura en la planta de Escobar, ¿qué cantidad de personal tienen? Bueno, a ver. Ahí es una buena pregunta y una pregunta que te puede sorprender. La fábrica, para fabricar, no va a necesitar mucha gente. Nosotros con 10, 15 personas podemos manejar todo, porque los porlis que manejan todo es automático, los sistemas de logística se manejan con sistemas de WMS, o sea que todo se maneja automáticamente. No se necesita mucha gente, se necesitan ingenieros, porque te imaginas que ya no vas a colocar tornillos. Exacto. Ahora, en el área de diseño, que es la otra parte de la compañía, que tenemos parte de las oficinas en Puerto Madero, pero la otra parte va a estar en Escobar, ahí sí necesitamos muchos ingenieros electrónicos, muchos programadores como tenemos en este momento, y ahí sí los volúmenes de personal son mucho más altos, pero son gente de ingeniería y gente de software. No son gente de fábrica, ¿me entendés? Exacto. O sea, fábrica es otra cosa. En fábrica vos vas a encontrar impresoras 3D que trabajan con peles de un metro y medio por un metro y medio para imprimir las carcasas de los robots, vas a encontrar tornos CNC para poder hacer el desarrollo de determinadas cosas, vas a encontrar sistemas de rotos X para la evaluación de las placas, vas a encontrar mucha tecnología, pero con ingenieros que están trabajando bajo las órdenes de otros ingenieros que están diseñando en las oficinas. Gabriel, te queremos agradecer muchísimo, principalmente por este alto en la ruta que hiciste para charlar con nosotros, que queremos agradecer. Pero también te vamos a comprometer a que volvamos a encontrarnos, porque lo que vos nos contaste hoy debe ser el 1% de toda la compañía, el desarrollo. Me quedaron muchos temas, por ejemplo, cómo piensan ustedes la capacitación del personal, qué perfiles están buscando. Me queda todo eso y ya se me va el programa. Así que te queremos agradecer muchísimo. Te comprometo a que en un par de semanas podamos volver a coordinar y que efectivamente te puedas venir al piso para charlar tranquilamente. Para mí es un placer y ha sido un honor que me hayas pasado tanta información en esta nota y los días previos porque me fuiste como preparando para hacer esta entrevista. Así que te quiero agradecer muchísimo tu deferencia, tu generosidad y este tiempo de parar en la ruta para charlar con nosotros. Gracias. Yo lo único que te voy a decir para que tomemos conciencia de por qué tenemos que seguir adelante en esto, y si no llega a atacar Taiwán y tiene problemas TSML, Taiwán Semiconductor, eso te dije que es la compañía que hace el 60% de los integrados, igual están mudándose, están tratando de terminar una planta en Colorado, en Estados Unidos, rápidamente, pero no es tan rápido, necesitan dos años para poner en funcionamiento o semejante maquinaria, pero poner que hoy a la noche, ojalá que nunca, se desate una guerra y China entra en Taiwán, ¿no? Y rompe TSML. Los chinos no tienen la capacidad de poder diseñar los procesadores, ¿no? Porque esa tecnología nunca la liberó a Estados Unidos a China, ni tampoco a las pastillas de Chiris. Bueno, pero si eso pasara, para que usted dése una idea, los medidores de luz que tenemos en Argentina dejarían de funcionar, que se queman, no andan más, la central no queda, no andaría más, tu auto, si se descompone la computadora, no tendría repuesto, el microondas de tu casa, la heladera, nada de lo que vos conoces, hasta tu celular, o esta llamada de radio, no podría funcionar. Seguro. Gabriel, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a vos. Gracias, eh. Nos despedimos, ya estamos...